Y son, y si son hoteles muy buenos, tenemos hoteles que es la carretera, que son hoteles muy buenos, muy decentes, dos camas dobles, piscinas, restaurantes y todo, que te puede costar 60, 70 dólares la noche. Es fantástico. Carlos de Mena, muchísimas gracias, lo dejamos ya, gracias por atendernos y buenos días. Y nos esperamos por acá, por Estados Unidos a todos. Sí, muy bien. Tenga por seguro que vamos. Gracias. Que pase un buen día. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Adiós. 60 dólares. 60. Hombre, es Soria. ¡Soria! Bueno, bueno. Ay, pero hay un fallo, creo. No fuisteis a Soria, ¿no, Garrido? No. Se hubiera gustado, se hubiera gustado... Nuestro día es sponsor para Soria. ¡Qué error! ¡Qué error! No, realmente no pasamos por Soria, pero pasamos, claro, es muy difícil, muy difícil pasar por todos sitios, pero hicimos un recorrido intenso, ¿eh? No me lo has dicho aún el recorrido también. Vamos a ver, más o menos, de memoria. Ávila, Alicante... Ah, por el gran alfamético. Alama de, sin más o menos, Alama de Murcia, seguimos en la Águilas, en Murcia también, de ahí vamos a Almería. De Almería subimos hasta un poblado del oeste fantástico, en Tabernas, que es un sitio maravilloso que hay que visitar. Albacete, seguimos en la Águilas, luego ya llegamos por Madrid, subimos hasta Santander, pasando por Tortesillas. Encontramos el pueblo de Tom Callen, que nació en Suecia, aunque él descubrió que realmente su pueblo es Revilla de Campos, en Palencia. Hicimos Asturias, hicimos... Llegamos hasta Galicia, bajamos hasta Lisboa, Málaga, Sevilla, Tánger... Has citado varias veces a Tom. Tom es un buen amigo tuyo, es con quien haces el viaje, es un sueco, altísimo, rubio. Sí, muy guapo, muy guapo. Bueno, yo quería comprobar si dejasteis huella en este periplo, un poco al azar he elegido la página 167 de tu libro, narráis que parasteis a comer en un restaurante que os recomendaron, el Torreón de Tordesillas. Sí, fantástico. Un sitio, según dice Tom, que se parece al Club de Caballeros de la Vuelta al Mundo en 80 días. Así es. Bueno, pues voy a ver si dejasteis huella. Antonio, metre del Torreón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdone que le molestemos, Antonio. Sí, nos pide en un momento que estaba muy ajetreado. Solo una pregunta, ¿no se acordará usted por casualidad de dos jóvenes viajeros que recalaron en su restaurante? Uno moreno, español, el otro sueco, rubio, alto. Sí. ¿Se acuerda de ellos? Sí, pero este ya unos meses, el año pasado, no sé cuándo, sí. ¿Qué? ¿Qué impresión le causaron? Buena, buena gente. Buena gente. No, y queríamos saber si dejaron buena propina o no. No, eso quedó para nosotros. ¿Y pidieron factura en lo que comieron? Claro. Ah, vale, vale. Pero en serio, que pagó la editorial, que no es roma, eh. Antonio, pues usted aparece ahora en el libro de esta gente, de Tony Garrido. Si algo me comentaron, era Onderroux, ¿no? Onderroux, Onderroux se llama, sí. Sí, sí. Y Tony Garrido, tenéis muy buen recuerdo de este restaurante. Pero fantástico, nos trataron, nos enseñaron nada más las cámaras frigoríficas en una bodega que tienen abajo. Antonio, ¿qué tal? Sí, qué tal, Tony, qué tal, muy bien. Pues con ganas de volver, ¿verdad? Pero pasamos, es que en España se come tan bien y nos recomendaron este sitio que ahora el torreón en Tordesilla estaba fantástico, una carne maravillosa. Y nos trataron fenomenalmente y nos dieron una botella, si no recuerdo mal, una botella de vodka que destilan ellos en el restaurante. ¿No? Tenemos que tener vodka alquira y una botella de alquira, se también, ¿no? Exacto, nos llevamos encima, comimos bien y nos dieron botellas que luego a su vez regalamos, esto no te lo he contado, Antonio, pero ese vodka lo regalamos en Gijón. ¿En Gijón? Sí. Muy bien. No teníamos nada que regalar y dijimos, saca al botón. Muy bien. Antonio, venga, no le quiero molestar más, que tiene muchísimo trabajo y el comedor lleno. Gracias. Sí, sí, vale, gracias. Adiós, Antonio. Buenas tardes. Tordesillas, Tony, que es Valladolid... Es Valladolid, Valladolid. Valladolid. Está muy cerca de Valladolid. De hecho, íbamos hacia Valladolid... ¿Qué río pasa por Tordesillas? Por Tordesillas... Por Pesuerca, de Ruedas de Ciro, no, no, ni idea. Y, cansado, responde. El duero, ¿no? El duero, claro, el duero. Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo, digo yo. Tantos sitios, tantos lugares... Son tantos... El carril, pero la editorial en realidad confió en ti, te encargó el libro, porque al ser tú un hombre famoso que sale por la tele, pensó, venderá muchos libros, y ahora va y dejas el caiga quien caiga. Sí, eso ahí... ¿Qué ha pasado, Marlido? Lo que pasa es que no se lo dije... ¿Es que ya puedes vivir de la literatura, o qué? Bueno, ese es el gran reto, y es el reto que asumo... No, la verdad es que yo no se lo dije hasta el final, es verdad que dejo el caiga quien caiga, pero yo hasta el final no se lo digo, bueno, ¿qué tal la tele? Muy bien, la verdad es que... ¿Y qué tal, cómo el año? Muy bien, todo muy bien. Muy bien, muy bien, renuevo. Y no, la verdad es que, bueno, ya hubo un momento en que hubo que decirse, sobre todo no hagan más notas de prensa anunciándonos este de caiga quien caiga... No, porque ya no sigo ahí, hay que decir que ha sido un año... ¿Y por qué ya no sigues ahí? Porque, ¿sabes qué pasa, Gemma? Y esto te lo voy a decir muy en serio. Me hacían viajar lejos, muy lejos, ¿no? Entonces el pajero iba a Londres. En Londres no podía escuchar la ventana. Y dije yo... A mí me lo tiene comentado esto, Toni, ¿eh? Se lo ha dicho varias veces, no, Javier. Sí, sí, me lo tiene comentado. No puedo más, y hubo que dejarlo. Ah, claro. Pero, escucha, yo he quedado tónito del recorrido, que es un poco errático, ¿no? Quiero decir que el... El recorrido de on the road. Del on the road. Es un recorrido que va un poquito a vuestra bola, un poco. No, claro, el viaje en Estados Unidos sí que es literalmente de la costa este hasta la costa oeste. Claro. Eso está claro. Pero en España, claro, en tres semanas, si tú te pones un día de Alicante a Lisboa, que fue nuestro objetivo, claro, llegas en una tarde, o sea, te sales por la mañana y llegas por la noche, por lo cual... Pero por eso lo hicisteis dando vueltas alfabéticamente, ¿no? Empezamos a vagar alfabéticamente y bajamos hasta el sur, pero, por ejemplo, había unas cosas que hoy en día no hacemos. Había días que te planteabas, decías, bueno, ¿qué hacemos? Norte-sur, este-oeste. No un objetivo de llegar a un sitio concreto. O sea, decíamos, vamos a ir a Santander... No, no. Por ejemplo, el día que pasamos a comer en Tordesillas, ciudad que cruza el río Duero, ¿por qué? Ese día íbamos hacia Valladolid, pero acabamos en Santander. ¿Sabes? Entonces no había una guía de vamos a llegar y el objetivo es llegar. Esto era por el vodka, ¿no? Bueno, no voy a decir que no, pero lo mismo sí. No, el caso es que no teníamos un objetivo concreto, y eso es fantástico, viajar, no por el hecho de llegar a un sitio, porque la gente viaja con la idea de, voy a llegar a las tres, para el teleario de las tres. Por eso quédate en tu casa. No teníamos objetivo. ¿En qué se parece la guía Michelin, este libro, o la guía Cansar, y una guía de esta, o en qué se parece un libro de viajes exclusivamente de vuestras aventuras? Que tampoco es un... Es que realmente no es un libro de viajes como tal, no es una crónica como tal, es una mezcla de muchos géneros, está lleno de muchas referencias.